Y el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, se presentó ante la Comisión de Ética, donde demostró con un estudio grafotécnico que se ha falsificado burdamente siete firmas suyas en igual número de informes que se presentaron por la realización de semanas de representación. Veamos a continuación todos los detalles. Las siete firmas que supuestamente son del presidente del Congreso, Daniel Salaverri, y que aparecen en igual número de documentos que se presentaron por la realización de semanas de representación, han sido burdamente falsificadas, sostuvo un informe pericial gráfico-técnico elaborado por el perito profesional José Luis Carrión Cabrera. Las características gráficas de las firmas manuscritas auténticas de comparación de Daniel Salaverri Villa, congresista de la República, respecto a las siete firmas manuscritas trazadas en los documentos que ya se ha leído inicialmente, se concluye que se visualizan notables divergencias gráficas en sus aspectos morfológicos y grafos peculiares que permiten determinar que las siete firmas cuestionadas han sido burdamente falsificadas por el método de imitación servil. Sin embargo, el congresista Marco Villachiro sostuvo que ninguna firma es idéntica una de otra, incluso perteneciendo a la misma persona. Sin embargo, aclaró que no era perito grafotécnico, sino perito en inspecciones en la escena del crimen y donde se recogen indicios y evidencias. Hago apreciaciones grafotécnicas y dentro de esas apreciaciones hay un consenso generalizado que ninguna persona hace dos firmas idénticas. La misma persona, cuando firma en sus diversos documentos, nunca hace una firma idéntica a otra de tal forma que si se pone tras luz, sea una sola. De esta manera, Daniel Salaverri contestó a la denuncia en su contra por haber presentado informes de representación presuntamente falsos. El titular del Parlamento dijo que no se niega a ser investigado, pero que la comisión de ética no era la instancia en la que debía investigarse la denuncia en su contra. Queda claro que aquí esto se tiene que investigar, no me niego, he sido el primero en solicitarlo. Es cierto que yo separé al personal de mi oficina porque creo que es lo que corresponde de inmediato cuando hay un velo de dudas respecto al accionar de algún funcionario, algún asesor de la oficina, es hablar con ellos y decirles, miren, tengo un paso al costado hasta que esto se aclare. Pero en ningún momento algún asesor o algún técnico me aceptó a mí o declaró ante usted o ante algún medio de comunicación que efectivamente ellos habían elaborado ese documento o que había salido el oficial. En ningún momento ha ocurrido eso, porque eso será materia de una investigación en otro fuero, que es el Ministerio Público. La presidenta de la Comisión de Ética, Jan Sánchez, dijo que en su grupo todas las denuncias se investigan con objetividad. En el mismo sentido, la legisladora Milagro Salazar manifestó que su acuciosidad se da en todos los casos. El presidente del Congreso manifestó su confianza en que el Ministerio Público determinará quiénes son las personas que han falsificado su firma. Aquí siempre se ha trabajado con mucha objetividad y responsabilidad al momento de actuar o decidir cada denuncia. Y eso tiene que quedar clarísimo en esta comisión. Aquí nosotros somos objetivos y lo que queremos es buscar la verdad y si corresponde sancionar al congresista o si no corresponde absolverlo. Pero en el marco de la transparencia. Y no es solamente en este caso, todos pueden dar fe, que yo soy muy acuciosa en todos los casos que se presentan aquí en la Comisión de Ética. Horas antes, la Comisión de Ética acordó iniciar una integración preliminar contra Daniel Salaverri por presuntamente haber contratado a 25 personas sin concurso. La denuncia fue formulada por el ciudadano Amerson Mendoza B.